¡Muy buenas chicos! El vídeo que vais a ver es un stream de los que hacemos de lunes a viernes en Twitch ¿Vale? Estaremos de 7 a 9 hora española Ahí hacemos Crisol, hacemos predicciones, sacamos datamines, rumores Hablamos con todos vosotros y resolvemos dudas También hacemos revisiones de plantel y encargos de vídeos para el canal Así que no olvidéis pasaros por aquí Y nada, a disfrutar de un stream más ¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Sí, hoy no estoy silenciado, bien, bien, bien He estado tocando también cosas hoy, he estado grabando cositas Ya sabéis de qué Un poquito de One Punch Man aquí Un poquito de vídeos de Marvel's Tripsons Un poquito de vídeos para el canal Hoy he estado trabajando bastante a tope De infográficos que aún no habéis visto, pero que veréis Entre tocar escenas aquí para luego jugar un poquito One Punch Man Entre hacer vídeos nuevos Informarme Hoy he currado, hoy me he ganado el sueldo Sueldo que prácticamente es inexistente Pero hoy me lo he ganado, me lo he ganado Así que nada Tenemos cositas de que hablar Tenemos cositas que jugar Y tenemos cositas que probar He perdido zapatillas Se me ha ido por ahí ¿Qué tal estáis? ¿Cómo andáis? Jueves ya, mitad de semana Vamos bien Seguros y con mucho de lo que hablar No se me oye No se me oye, no se me oye Me cago en la leche Voy a subir un poquito Ahora ya mejor Ahora se me oye ya Está la música un poquito alta ¿Verdad? Sí, eso me suponía yo Que estaba un poco alta Grande Vanna Tío, muchas gracias por ese nivel Uno ya Un añazo Aniversario de Vanna Sí señor Muy bien Vanna Tío, unos corazones enormísimos Para vos Por ayudar a que sigamos Haciendo contenido en este canal Y nada Vamos a seguir Vamos a darle cañisima Ahora que lo piso Vería que había un poquito Lo de abajo ¿No? Lo de los bichines Que salían por aquí Haber añadido a los de Alpha Flight Pero bueno Yo creo que está guapo La parte de abajo Está bien decorada Así que lo podemos dejar Si acaso Bueno Es que para qué vamos a cambiar Aquí a Spiderman Podemos poner otra cosa Luego en el futuro Bueno ¿Quién es quién? Podríamos colocar aquí Una figura El quién es quién Que es lo primero De lo que vamos a hablar hoy Después jugaremos Un poquito El típico el crisol La dimensión oscura Pero Quiero hablar de eso Así que vamos a Cargar el quién es quién Y vamos a hablar Un poquito del tema A ver Vamos a colocarlo por acá ¿Qué os parece el quién es quién? Que hemos tenido así Por sorpresa hoy A diferencia de otras veces Yo no me he puesto a hacer guessing Porque ya os he dicho Estos días De que De que yo ya sé Quienes son los de las siluetas ¿Vale? Entonces No voy a decir Ni que sí ni que no No me preguntéis Quienes son Pero Está abierta Podéis decir Todo lo que queráis Yo realmente no puedo Confirmaros Ni desmentiros Bien tu video de las siluetas Yo sospecho que el último Es Mr. Frío Hostia Hazer tío Pues no lo había pensado Pero tienes Toda la razón Primer crossover Marvel DC Que se viene aquí Sí señor Y tú eres tan cabrón Que le has adivinado La primera Sí señor Bueno vamos a ver Está curioso Está curioso El diseño del duende rojo Al final me ha molado Como ha llegado Tengo por ahí las imágenes Pero no se me dejan ponerlas Porque yo creo que algún Algún embolla Se ha puesto en alguna portada Alguna imagen Del duende rojo Del resto Pues bueno Tengo imágenes De un par No tengo todas todavía Creo que todavía No me las han actualizado Y los kit de habilidades Los leí Pero Los leí Pero Pero no me acuerdo ya De lo que leí No lo miré mucho Porque Bueno Porque luego Como están sujetos a cambio Si lo vamos a discutir hoy En la esta En la reunión Reunión a la que voy a llegar tarde Porque una de las cosas Por las que hemos arrancado Hoy más pronto Es porque me iré también Un poquito más pronto Hoy juego al Madrid Y te quedo por ahí Para verlo En un bar Entonces pues me iré Me iré un poquito antes Pero quería Quería hacer el directillo Largo con vosotros Quería probar One Punch Man Quería probar alguna cosita Entonces claro Si arranco a las 7 y media Como otros días No os da tiempo Entonces quería hablarlo bien Con vosotros Aún no me han colgado el blog Con lo cual Ni zorra de lo que va a pasar ahí A ver si veo un poco Los kit de habilidades A ver Del 7.7 Y creo que aún no me han puesto No Aún no me han puesto Solo tengo dos personajes Bueno Tengo los de duende Pero vamos No tengo Y luego tengo Por acá Los kit de habilidades Pero como digo Pues nada Que os pueda comentar Nada que pueda decirse Todo muy secreto Ya se podía confirmar Que este parche Bien Que viene No hay legendario ¿No? Se debería poder confirmar Jefesito Pero he preguntado Y aún no me han confirmado nada Entonces A saber tío No tengo ni pa joler idea De si va a haber legendario Tío no Si tuviera que tirarme un triplazo Diría que no Pero no lo sé No lo sé al 100% No os lo puedo confirmar No os lo han dicho Yo solo sé Los personajes que vienen Y poco más Kanegs no puede decir nada Pero vi que Boylon Dice que el último Es Onslaug Pero jamás la silueta La veo muy delgada Para ser el gran Onslaug Ya A ver Sabes lo que pasa Que como han llegado En diferentes comics No sabemos que versión De Onslaug Podría ser Pero Onslaug A mi por lo menos Me da la impresión De ser un personaje Que sería legendario Con lo cual No lo sé Si Onslaug Podría ser el último La verdad No puedo decirnos Cuán es el nombre Que tiene Red Goblin Es que sabes lo que pasa Que yo lo he reportado Y en principio No Porque le estás dejando mal Pero básicamente No era No era Red Goblin Porque estaba traducido Y la traducción No era Duende Rojo Como debería ser Lamentablemente No fue No eso Entonces bueno A ver Creo que esa gilipollez Que no me dirían nada Por deciroslo ¿Vale? Pero ni siquiera sé Sabes lo que pasa Que yo les he pedido Que lo cambien Entonces Les he pedido que lo cambien Entonces Si les toco los huevos Que a mi no me ve nadie Seguro aquí No me van a ver a mi Pero Coño Si les pido que cambie una cosa No les voy a tocar los cojones Luego encima aquí diciendo Digamos Dando a conocer su cagada Si no es una cosa Que hablaremos en el futuro Si conseguimos que lo cambien Si no lo cambien Lo vais a ver dentro de pocos días Pero Obviamente No era Duende Rojo Que es lo que debería ser Yo al menos No he visto con otro nombre Buenas ¿Qué tal? Yo me quedo con Cosmic Ghost Rider La verdad Es Ghost Rider Cósmico Me costó trabajo Reconocerlo Pues hombre También tiene una cúpula A la cabeza Pues podría cuadrar Pero no sé No puedo confirmarlo Como digo El nombre es Carnage Duende A ver Realmente no El nombre es Duende Rojo Es que es Carnage Y es el Duende Pero no es Carnage Duende Entonces es Durillo Es como lo de Battle Wall Veremos si conseguimos Que acabe siendo Battle Wall O Mundo de Batalla Es esa más jodida Ya os digo Estamos luchando Pero ahí lo tenemos Entonces bueno Yo estoy intentando Que llegue como Duende Rojo Que es como debería llegar Porque si en inglés Tenemos Y en los blogs Está como Duende Rojo Para mí no tiene sentido Que llegue con otro nombre Pero como dice Heiser Rayos Bill Beta Rayos Podría ocurrir Entonces bueno Veremos Estos son un poco random A veces no lo ponen en inglés A veces no lo ponen en español A veces hacen lo que sale Las pelotas Pero así que veremos Lucharemos Para que llegue como Duende Rojo El segundo es el Pato Howard No lo puedo confirmar Carlius Podría ser Podría ser Pero no lo puedo confirmar Bueno Lo primero de todo Vamos a jugar al modo de juego Más excitante Más divertido Que es Asaltos No he hecho hoy Mi segunda rotación Os dije que los primeros días Iba a ser bueno Pero que los siguientes Se me iba a olvidar Y como no puede ser De otra manera Ya hoy se me ha olvidado Hacer la segunda rotación He hecho una esta mañana Me he puesto a grabar cosas De One Punch Man De Marvel's Strike Force A preparar historias Y se me ha olvidado Hacer la segunda Así que vamos a hacer La segunda Ahora de Prisa y Corriendo Crisolcillo de 6 Y enganchamos el One Punch Man ¿Vale? Que al menos quiero jugarlo Un ratejo antes de irme Me iré Aprox 9-10 9-4 ¿Vale? Es un poco mi idea Si me enrollo Y hoy se Nos está molando Un poco yo en el juego Pues a lo mejor Me quedo un poco más Pero a priori No querría Perderme tampoco El partido Porque Porque hoy Pues eso Voy a quedar solo Para el partido Entonces cuando se acabe el partido Pues la gente se va a pirar Entonces cuanto más tarde vaya Menos tiempo voy a estar Con mi gente Que es también lo que me interesa Un poco salir de casa Estar con Con los amigos Y tal Así que bueno He caído un poco Tiempo de todo ¿No? De jueguitos Y de Y de amistades Y de De fútbol Que bueno Si que es verdad Que tampoco es un partido Súper emocionante No suelo ver mucho de liga Pero bueno Al final es para hablar Con la gente Ya está Por cierto Que al ver Hoy meterme en serio De pruebas Que ya estaba actualizado He visto una cosita Una cosita Que no estaba Que no se había anunciado Y está guay Y está guay Tío Es una cosita Que os va a molar Es una tontería De calidad de vida Pero me ha molado A mi me ha molado Es una cosa que habíamos pedido No de la manera En que la habíamos pedido Pero Creo que es una mejora Con respecto a lo que teníamos actualmente Hola crack Buenas tardes Un abrazo Y a la Madrid A la Madrid Vamos a ver Que tal se porta el Getafe Que es un equipo amigo Pero Oye No en Deleuze Hay que ganarles Si no En la liga Se escapa el Giona Yo tengo Una pestaña Con el Last Dance De CR7 Y Messi Buena época La época top De ambos equipos Ahora mismo Pues Ahora El Madrid no se ha adquirido Por aquel entonces Está muy bien en Madrid Pero no está Como estaba aquel entonces Aunque tiene ahora Buen equipo Pero todo puede mejorar Con la rata Si nos confirma Durante este mes La rata Para que no lo sepáis En Rattet Entonces Si conseguimos convencerle Con el dinero Porque es lo único Que conoce ese señor Pues puede que llegue El señor Para Junio Pero bueno Esto no es un canal De fútbol Chicos Así que Tampoco quiero Despertar Animal versiones Respect Para todos los equipos Y resto Buenas 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 ¿Qué tal? Pues bien Estamos bastante bien Es jueves Tenemos mucho que hacer Hoy han salido Un par de vídeos Espero que funcione La mitad de bien Que funcionó El de hace un par de días De One Punch Man Que va por 7000 visualizaciones Ya Una tica locura Para lo que es Mi canal secundario Me recuerda Cuando lo petó El El Marvel Feature Revolution Uff Es mi visto Mi vídeo más visto De todos los tiempos Es un vídeo Que llegó a tener No sé cuántos tiene Pero No hay fracaso de juego Pero El vídeo En cuestión Es mi vídeo Más visto De la historia De agosto De 2021 Creo que es ¿Y cuántas visualizaciones De este vídeo? Es un vídeo De puta media hora 24k Chavales 24.000 visualizaciones Que tuvo ese vídeo Mi vídeo más visto Dos tipos No creo que llegue a ese nivel Porque ya tenía que haber llegado Pero Y porque es un juego menor No es un juego tan tocho Como era en aquel entonces Que era un juego de Marvel Que siempre atrae Mucha más gente Que un juego de De anime Pero Oye Estoy muy contento Estoy muy contento Con la repercusión Que ha tenido el vídeo De One Punch Man Y espero que hoy Por ejemplo El Tier List Los Tier List suelen funcionar Bastante bien Entonces Con que funcione la mitad De bien el Tier List Sería muy contento Más que nada Porque ayudan un montón A crecer el canal Estos Estos videitos Si 24k Fue el vídeo De Marvel's Future Revolution El primero Que colgué De primeros pasos Si vea que yo había jugado Ya la beta Entonces tenía un poco Ya más Más refrescado el juego Salía de que iba La película Pero Pero si funcionó De puta madre Ese vídeo Es que fue el vídeo Más visto de internet Si buscabas Marvel's Future Revolution De cualquier idioma Salía yo Entonces claro Un montón de guiris Pincharon ahí O sea que luego El juego Se apagó Muy rápido ¿Vale? Yo saqué Como 10 vídeos Del juego Y tal Pero oye Ayudo a crecer El canal Que eso es lo importante Y esa estrategia Estoy un poco siguiendo Con el secundario Cuando sea un jueguito Cubrirlo Durante esta semana Yo quiero sacar Unos cuantos vídeos One Punch Man Luego ya veré Si me engancha O si no Hay ahí Hay ahí Diferencia Siempre con respeto Y respetando A todos los equipos Solo hay que disfrutar Con este comentario Y no hablo más De fútbol Grande Álvaro Pues sí Efectivamente Siempre con respeto Y hablar de todo De juegos Es una filosofía Yo creo De vida Al final Hablar de respeto Se puede hablar Al final De todo Con respeto Si bien Siempre hay temas Más polémicos Que otros Que siempre Y todo el mundo Recomienda Que no se disputan En internet Porque suelen ser Bastante tóxicos Hay temas De política Religión De De todo Política y religión Yo creo Que son bastante Durillos Pero bueno Hablar de juegos Es más fácil No sé Podemos decir Que Que Wolverine Es una mierda De personaje O que El pato jugar Va a ser la bomba Cuando salga este parche Uy Se me ha escapado Eso es Eso es No se habla De fútbol Ni religión En fútbol Se puede hablar Yo creo Un poquito Pero Siempre hay tensión En los rivales Liqueadita Del pato jugar Se me ha escapado Lo siento Lo siento Con respeto A todos Estos los furros ¿Por qué no te gustan Los furros? A mi me encantan Los furros Me han gustado siempre En el World of Warcraft Me hacía todos Los furros Y las cosas raras Para mi Jugar con un humano Por ejemplo En un juego de rol Un juego tal Es lo último que cogería Porque es como Lo más aburrido Es lo más parecido a ti Siempre es mola Jugar con algo diferente Y por ejemplo Ahora en la votación Se ha visto Todo el mundo Quiere el furro Todo el mundo Ha votado a A Bandapult Al Sasquatch ¿Has visto la publicación De Kiss De Marvel State Force De compartido En Discord? He visto El quién es quién Pero han colocado Algo después A ver Dejadme un vistacito Es que Se ve que estoy mirando Twitter últimamente Bastante Por A todos los jueguitos nuevos Pero a ver Se han colocado Esta gente algo Lo último es El quién es quién Después el vídeo bueno Y luego no sé Por qué han sacado Lo de enjambre Entiendo Lo de enjambre Debe ser por Lo de enjambre Debe ser Por No sé Ah Lo que sí que he visto Es el vídeo este De Carnage No lo había visto De Carnage Con Wenon Con Silver Surfer Pasa que Se han fumado un petardo Y me han metido Al Al Duende Rojo No lo había visto Yo este Me lo Me lo copiaré Me lo descargaré Por ahí O se lo pedirá A esta gente Que me lo suba De una carpeta Lo furry Está de moda Totalmente Furry Siempre Siempre Me gusta Siempre Me gusta En D&D Suelo elegir cosas Que no sean de humanos Por lo que Supongo que soy Furro Puede ser Buva Puede ser Yo también lo hago Suelo jugar Con cosas no humanas Por regla general O sea Por ejemplo En la primera partida Que jugué con Harren Me hice un Un pícaro Que a priori Parecía humano Pero no Era de Ampiro Con lo cual Podía meter bocados A la gente Y hacía cositas Así diferentes Entonces Pues sí Hay que darle un puntito Ahora por ejemplo La que estamos jugando Pues llevo un gnomo De hecho Con mis colegas Llevo otro gnomo Diferente He jugado con semiorcos De hecho Es que casi nunca Lo que casi nunca Ha jugado es humano Que no me cierro Pero Ya para jugar Con humanos Tienes otros juegos ¿No? The Guinness Cosmic Ghost Rider Podría ser Vision Boy Ni confirmo Ni desmiento No tengo esa Potestad de momento Cuando el día Que me dejen hacer Un vídeo Pues os diré Quienes son Señalaremos los Quitabilidades A ver Entiendo que nos dirán Algo durante esta semana Porque si hoy Tengo la reunión Probablemente El vlog de hoy Salga Perdón De mañana Salga El Duende Rojo Era la idea Pero no sé Si ahora Con los cambios Que va a haber Lo van a meter O no Entonces ahí Está un poco La cosa Entonces no sé Lo que va a ver En este vlog La verdad Creo que no lo saben Ni ellos Lo que va a ver En el vlog Y entonces La semana que viene Espero que tenga El vídeo El vídeo De los nuevos personajes Lo más rojo Que he jugado Fue Muñeco de trapo Muñeco de trapo Eso mola Que era un juego rollo No sé Fairy Days O qué O jugabas con un Constructo Yo jugaba con un Constructo En D&D D&D Me he hecho un Constructo Que es así En un robot Se molaba Cadeng Si se confirma Que viene otra Versión de Ghost Rider ¿Será que plantean Equipos de un personaje Con diversas versiones? A ver Yo creo que simplemente Si fuera eso Si fuera La Cosmic Ghost Rider Como decís vosotros No creo que fuera Porque hagan un equipo Con todos los Ghost Rider Juntos Porque no tenemos Ni siquiera 5 Creo que es una cosa Que podría pasar En el futuro Que por ejemplo Nos junten a todos Los Spider-Man A todos los Capitán América A todos los Iron Man Creo que es algo Que podría haber Pero lo podría haber En unos años La verdad No ahora Ahora me parece Pronto Salvo que salga Un equipo entero De Lokis Por ejemplo Bifrost Algo así Ya han hecho Ya De hecho ¿Viste lo del Blog de las recompensas De Raid y Guerra Y la rotación De jinetes Y legendarios En su momento Cuando lo habla En el blog Si lo vería No caigo ahora mismo A que te refieres En cuanto a rotación A que te refieres Prima O ha sacado un blog Aparte Y no me he enterado Yo porque estaba El blog solo en inglés Si hoy no he entrado A ver Ya puedo confirmar Vale Si pues era eso Un blog en inglés Put in inglés Pues no No lo había visto No lo había visto Así que Lo podemos ver En este blog En un segundito Lo vemos Lo cargo aquí Y lo vemos Cuando termine De hacer los saltos Con la secundaria Lo vemos Sin delay Sin dilación No tenía ni idea Que había salido De eso Chicos No me hayan avisado De hecho me suelen avisar Cuando se juegan Cualquier blog Estaba ahí arriba Y se colocó ayer A las 21 a 26 Claro Como estaba ahí arriba De todo No lo había visto Pues no Además no se hicieron Everyone Con lo cual No me saltó El aviso De que había Alguna novedad Vale Pues ahora lo vemos Y vemos los cambios Que va a haber En la nueva temporada De incursiones Y cambios En la temporada De guerra Puede ser interesante A ver si es útil No me voy a dejar Ningún equipo Están todos ya Hago toda la vuelta Toda la rotation Con lo cual Debería haber llegado ya A la segunda A todos los hitos Básicamente De hecho veo un error ahí Ahora que lo estoy viendo El blog Veo un error Porque es algo que contaron ya En un blog Y en el blog Lo cambiaron Pero no lo cambiaron En el español Y tuve que decirlo Entonces veremos Si no se les ha ido La pinza Y la han vuelto a cambiar Vale Vamos a cambiar La escenita A ver La escen Vale Colocamos la secundaria Aquí podemos El blog Grande Muchas gracias Tío Por ese Por ese Se suscribió Muchas muchas gracias Tío Y nada Y nada Unos parces enormísimos Para ti Siete mesazos De Prime Ya tirándolo Muchas muchas gracias Así que te lo agradezco En el alma Esa sub Lo he dicho Vamos a la web Oficial De Marvel Strikeforce No hay que traducir La mierda Deja en paz Actualizaciones In English Fucking English Porque Si no en español No lo Podríamos hablar A traducir Me lo vas a dar A traducir Que majo Majísimo Majísimo A ver Recompensas De la temporada De incursiones Y guerra Para darles a los jugadores Y a las alianzas Más tiempo Para prepararse Queríamos anunciar Antes del blog semanal De este viernes Que los diamantes Del capataz De Dashmaster De Dashmaster Estargan las recompensas De la próxima temporada De incursiones Error Dijeron que iba a ser Spider Weaver Lo cual mola Porque ambos dos personajes Son personajes de incursiones Que es lo que les sugerí Yo que hicieran Les dije Oye No tiene ningún puto sentido Que metáis al buitre Después de haber metido Yo que sé A Cíclope En los suces que deis Personajes Loki Por ejemplo Diamantes de Loki Gratis Del Loki adolescente De Sylvie De alguien tío Que sea de incursiones Digo esto porque tengo Aquí el bifos en el lado Y eso es lo que me ha venido a la mente Pero Para mi Dashmaster Que es un personaje inútil No tiene ningún sentido Que lo esté metiendo ahora mismo Y Weaver Pues bueno Weaver ahora mismo Es un personaje meta Se utiliza No Dashmaster Que lleva abandonado Ya tres años Con lo cual bueno Esperemos a la peli Wild Thunderbolts En 2025 Y quizás La hagan algo Seguimos Por ahora Esta será la última temporada De incursiones Que contenga diamantes De un personaje específico Oh Una cosa buena Que estaban haciendo Que les habíamos aplaudido Como una buena noticia Eso debe ser Solo hay una respuesta Para esos chicos Dinerito A partir de la siguiente temporada De guerra Las recompensas De la temporada De guerra Contendrán diamantes De un personaje específico Durante al menos Dos temporadas Con lo cual Repetiremos dos veces Para nada Para que te toques Repetidos Créditos de diamante Porque Normalmente A veces Puede haber alguna excepción Las incursiones En las temporadas De incursiones Al menos en mi alianza Solemos hacer el mismo rango Siempre Que suele ser El 1% El 2% Pero que no suele haber Mucha varianza Con lo cual Realmente que te den Dos semanas lo mismo Es puta mierda Bueno Dos temporadas Que dos temporadas son Un mes Al final es un mes Bueno Supongo que es para no quedarse Sin personajes de diamantes También lo hacen por eso Pero sobre todo por Dinerito Y En un blog futuro Se proporciona más información Sobre las recompensas De la temporada De estos modos Espero como digo Que no sea Taskmaster Espero que sea Weaver Que es lo que dijeron En el blog De hecho Esto Ya lo había reportado Alguien Lo había visto Yo por ahí Digo yo ¿Por qué hablan de esto? Si es algo ya viejo ¡Uh! Tengo Tengo portadita nueva Portadita nueva Chicos Tengo portadita nueva Del próximo parche Y mola Un pegote No quiero decir nada Pero nos viene a confirmar Cositas que se vienen En el parche En cuanto a personajes Y cosas También o cosas Que pueden ser trajes O personajes Que no estaban ¿Sabes? Porque Han anunciado cuatro personajes Este parche Pero yo en esta portada Estoy viendo personajes Que no están ahí De hecho estoy viendo Dos personajes extra Que no están ahí Personajes que no me esperaba Ver Con lo cual puede ser Siguiente No En vuestro segundo No se van a enterar Se van a enterar Si se cuelga en internet Luego esto Siguiente Por desgracia No pero no os preocupéis Que no tardaréis mucho En verlo Pero Pero Canalita en rama Como digo Dos personajes Que no están En el quien es quien Entiendo que alguno Puede ser traje Puede ser traje Pero hay otro Que no puede ser traje No sé No sé No sé Chicos No sé Interesting Interesting Luego me la copio Y me la guardo Por ahí Que me va a venir Guay Vale Pues Eso me crea Muchas dudas Con lo cual Luego Si llego A la reunión Con esta gente A las once y media De la noche Que tengo Casi nada Pues Bueno Les preguntaré Por esto Si es traje ¿Lo reconocerías? Si Si Es un traje conocido Es un traje conocido O sea Podría ser Podría ser Bueno miento Espérate Yo creo que es un traje Específico De un personaje Creo también Que podría llegar Como personaje Aparte Alguna vez lo hemos comentado En un este Y Heiser Tío Intento no dar nombres Por favor No quiero confirmar Que es Mr. Freeze Por favor No No Vale Estamos hablando así Un poco En abstractos Con lo cual Guay 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 Me mola Me mola el formatín De película o exclusivo De los cómics No puedo decir más Tío No puedo decir más Porque si contesto esa pregunta Sabrías cosas Sabrías cositas Bueno Vamos a seguir leyendo Las pruebas Quincenales O quinquenales No Quincenales Porque quinquenales Son 5 años Vale El diseño en torno A los eventos legendarios Tiene la intención De que los jugadores Construyan ciertos personajes O equipos Y participe de un evento Para desbloquear Un personaje legendario Realmente poderoso Después de la ejecución Actual de la prueba Del duende verde clásico Todas las pruebas Seguirán un cronograma Similar al de los azotes Actuales Es decir Los 4 azotes Se ejecutarán Durante una semana Y luego La semana siguiente Se ejecutarán Todas las pruebas Esta rotación Quincenal De azotes Y pruebas Comenzarán con los 4 azotes El día 12 de febrero Y entiendo que La semana siguiente Tendríamos Todas las pruebas La gata Nova Y el duende verde Aseguró de aprovechar La última versión De la prueba Del duende verde clásico Con la tabla de clasificación Abierta hasta el 6 Entiendo con esto Que si es la última versión De la prueba Del duende verde Con tabla de clasificación Entiendo que La próxima vez que vuelva Del duende verde Dentro de 19 días Llegaría ya Sin rankings Con lo cual Es la última vez Que se puede hacer De la manera actual De la manera normal Hostia Pues es la Claro Es la primera vez Que hacen ese cambio Tan pronto Todas las veces Anteriores Hemos hecho 3 o 4 veces Los eventos Y ahora ya A la tercera Ya no va a valer De los rankings Esto es putada Pero bueno Tampoco es el fin del mundo No se el fin del mundo Hay que decirlo Sigo viendo la puta portada Y me flipa tío Voy a quitarla Voy a quitarla Porque si no Me va a volver loco Quitada Claro Habéis visto el video De presentación De bueno Lo he visto ahora Me lo ha comentado No se quien lo ha comentado Por acá Que salía en X Y lo he ido a ver Y mola bastante Lo he visto así Un poco de rápido Luego lo pondré en Youtube Y lo veré Un poquito mejor A ver Lo podía buscar ahora Pero no se que tal Me va a cargar aquí Esto Os lo puedo buscar Porque lo habrán colgado Seguramente en su página web O sea pero en su canal En Youtube Voy a buscarlo Ah estoy con la otra cuenta Aquí no lo sigo Tengo que cambiar De cuenta En el canal Si esto lo doy aquí No saldrá Vale Ahora si Marvel Strike Force No tío No lo han colgado No lo han colgado En Youtube Han colgado El vídeo De Wenon Pero es un vídeo De presentación Como de siempre No es el que está En Twitter No está Tío Bueno pues nada Nos vamos a En Twitter No sé si voy a poder irme Sin Si lo copio aquí Me dejará pillarlo En esto A ver Me toca hacer una escena Para este tipo de cosas Tío Pues enseñar ¿Ves? Rechazar cookies Que no quiero registrarme Ahora no Aquí está Vale Vamos a Echarlo para atrás No empieces Vamos a hacerlo grandecito Pantalla completa por favor Oh Máquina eh Voy a parar hasta la música Vamos a parar la música De Youtube Vamos a ponerle El volumen a tope A ver Que esto es ahora Un poco Así A ver Primero vamos a subir el volumen A tope No me vas a dejar tocarlo No se baja Y se sube Vale pues nada Máximo chicos A máximo Vamos a darle Venga No no suena No suena No suena Ah no suena Porque tengo bloqueado El sonido Aquí Vale ya está Ya está A ver si ahora suena Ahora sí Ahora sí Venga Vamos a darle Mola Oh Infad la duende Y el duende rojo Metiéndose por ahí Pero bueno No está mal No está mal No está mal El formatting Vale Perfect Voy a cambiar de esto Y volvemos al yogo No está la cuenta principal No me voy a intentar el de player Ahí Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Y os vuelvo a leer Ya vuelvo con vosotros Se les ha colado una habilidad del duende rojo Y es en Arra La verdad que mola Ha molado ¿Verdad? El este Voy a ver como me lo puedo descargar O decirle que lo suban a la plataforma Para poder descargarme esta imagen Porque mola bastante Para hacer algún cortito y tal Molaría bastante Bastante Así que posiblemente Luego se la robe Se la robe un poquito Algunas de estas imágenes Se lo voy a hacer cortos Tío Estas llamas me quiero poner a hacer cortos Lo que pasa es que con el OnePulseMan Me va a robar mucho tiempo Pero bueno Un momento Voy a robar todo lo de la web He robado ya todas las estas Todos los simbiontes Nooo 60 putos créditos En serio Me vas a joder Por 60 putos créditos No me lo puedo creer No, no me vas a hacer esperar Me pulo esta puta mierda Y ya está Me da igual Me cargo las recargas Que eso es una cagada Por mi parte Pero Pero bueno Mañana las recupero Es una cagada Me refiero porque Quiero tener las 500 recargas De cara al día De la De la pelea rápida Pero si no ha llegado A la principal Es posible que no haya llegado A la secundaria Es que también esto depende Un poco de los drops Si los drops son malos Efísima Vale, ya está todo pillado Con lo cual Los puntitos deberían subir Al marcador Ahí ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien Bien, 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 bien Y no he abierto los orbeis Por cierto, chicos No he abierto todavía los orbeis Vamos a gastar un poco más de energía Para que cuente también de cara a esto Que por cierto Ahora que lo pienso Se ha emocionado Se ha emocionado Y aunque he quitado el Twitter Porque lo he cerrado Pues nada Se ha cagado Cierro esto A tomar por culo Ya, hombre Eh Quieres solo gastar La puta energía No porque Quieres que se volviera loco Ha saltado el Twitter Y se ha puesto solo Como en segundo plano Bueno, lo he dicho Vamos a gastar Gasto la energía De eso también Lo voy a en secundaria Tengo que volver a abrirla Para gastar la puta energía Me toca un poco la polla Lo mismo voy a saltar el vídeo Pero bueno ¡Oh, grande! Bluestacks sale ahora One Punch Man De publicidad Sí, señor Vale Vamos a ver el juego normal Voy a gastar la energía Os vuelvo a poner el chat Que si no no os leo Listo, 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 listo Se les ha colado una habilidad Del duende rojo Y es en área En área ¿Pero dónde se les ha colado Vision Boy? Aquí en el vídeo Dices No creo que se les ha colado nada Yo creo que querían hacerlo Con sus cuatro personajes Y ya está Si está diciendo que se les ha colado En otro lado Pues dime dónde Porque no lo he visto Ya que se le ha carnage En el vídeo Vamos a subirle un poco de ISO Ah, bueno, espérate No puedo hacer esto Hay que gastar el ISO En los nodos buenos En los nodos que merecen la pena Entonces Aquí ves este En este Para que nos dé fragmentos De Del simbionte de mierda De hecho Luego a las nueve También me van a dar Tengo aquí dos Y aquí tengo Uno Dos Me quedan dos nodos Por hacer Dos nodos por hacer Es llegar a 240 de energía Creo que llego, ¿verdad? Porque tengo Que ganar 60 Entre ahora Y luego Más tarde Creo que llego Sin necesidad de gastar Una recarga Pero vamos a recargasarle Igualmente Para estar sobre seguro Y ahora Yo creo que durante el stream Se puede recargar Sin problema Mira el Discord Voy Ah, ese vídeo de Este no lo había visto El Enter the Web No lo he visto Puede que ahí se les haya colado Algo del Duende Rojo Si está en las secuencias Sí, porque está el Duende Rojo En el equipo Ahí seguro que se les ha colado Sí Sí, Viso Boy Ahí se les ha colado Pero ahí han puesto Todas las cosas del equipo Ahí que tampoco me parece No es un super spoiler Además yo les dije yo Que era probable Que tuvieran ataques de área Pero bueno Ya lo veremos Ya lo veremos Si lanza piñas O qué coño hace Con su vida El Duende Rojo Ostras, las incursiones Chicos Se me olvidaron Las incursiones Qué puto desastre Tío Ah, tres minutos Todavía no ha llegado Es que lo debemos Salir todo pronto Pues nada, me espero ¿Y quién no ha terminado esto, tío? ¿Qué coño es mi puto strike No ha terminado el nodo? Ostras, tío Morbius Me cago en tu calavera Pues lo dicho Vamos a mirar un poco Así de reojo el crisolcillo Que ayer perdimos Como no Perdimos por Que el tío Dicen nosotros Un one shot Hoy nos toca Contra 8H 12 12 Que no tiene nombre Porque no es una persona Es un bot 8H Es de Universal Bloodcoats Y Tío en el Skrull Tío en el Skrull Juega con Bishop en la arena Raro esto Rarito Vale ¿Qué tiene este señor? Defensores Con Spider-Man En la 1 Ni les ha puesto atacante a todos Se la pela Pegasus en la 2 No hay que cometerle error De ayer Hay que reventarlos Con algo más tocho En la 3 Darkhold Sin problema 4 Sapiencial 5 X-Men 6 Gamma La gente ya no está usando Vale Vamos a hablar Aquí voy a tirarles Los Los Es que claro El que me pongan esto aquí Me obliga a tirar Bueno miento No no Aquí no hay Skrull Aquí podemos tirar un Darkhold Chicos Le tiramos el Darkhold Y yo creo que ganamos Vale Darkhold Entonces puedo tirar aquí 6 superiores Aquí Nuevos guerreros A estos cabrones Les voy a enchufar Los Los maestros del mal A estos Les voy a tirar un Weaver Con cosas Apocalipsis Probablemente lo tira aquí También Ahora que lo pienso Porque no Porque lo veo como más difícil Y luego Me quedan Eternos Con mil millones de mierdas Para tirar la Sapiencial Con lo cual Vamos hoy bien Chicos Hoy lo veo bien Voy a lanzar la predicción Ya vale No vamos a perder tiempo Lanzamos predicción 5 minutos para votar Vale Y arrancamos Y mientras hacemos los 5 minutos Aprovecho y hago incursiones Es que hoy estoy haciéndolo todo tan bien Tío Estoy gestiando el tiempo De puta madre Vamos tío Vamos bien Se saca una escena Con una habilidad de Aria Lanzando piñas Si porque lanza calabazas Así que invoca y tal Está bien Ah yo las escenas No las he visto O sea porque no he visto Ese vídeo que tú me has puesto He visto que estaba Ahora cuando me he ido A mirar el canal Pero no lo he visto Y yo este tío Me sé las habilidades Porque he leído el kit Pero no he No he visto las animaciones Claro es el duende rojo Tiene todo el sentido Que tire Que tire las calabazas explosivas A ver Cuánto le queda a esto 40 segundos Vamos Venga chicos Voten eh Creo que ha gustado Un 100% al sí Oíslo es más claro Que ningún día Que ganamos Pensad que el contrario También tiene un scroll Y el de ayer Nos tiró todo One shot Y tenemos que tirarlo Todos nosotros One shot Mejor que él Y como él Gaste menos turnos O lo haga un pelín mejor Nos ha ganado Tenerlo en cuenta Es una cosa que se se olvida Que esto no va de que yo Tire las 7 salas 6 salas Perdón Esto va de que él Las tiene mejor que el otro Que no siempre sucede Mira ya me han escuchado Ya el cabrón quiere un vídeo nuevo Y se nota Se nota Confiamos Eso está bien Está bien que confiéis Vamos a darle aquí El primero Estoy intentando el primero Que nadie me quita los nodos Bueno a ver si Hoy no O sea es que basta Que entre el primero Para que me estampe De hecho Ya he gastado oro No estoy seguro Si ya he gastado el oro Oh no me jodas No te mueras En primer nodo Tío Cabrón Curarle Ostias Para meterle emoción Bien A hidratarse ¿No? Grimar Bien Pues venga A ver un poquito No sé si era por haber grabado un vídeo Antes de empezar el directo Que he estado grabando El de One Punch Man Y tal Pero hoy la boca Me sabe a sangre Chicos No sabe La tengo sequísima Sequísima Venga Pegasus No me falles En estos dos nodos No seas Cabrón Si esto es RNG Si 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 Es una puta Porque Kirtas Ya lo dijo ayer Que los tiene de 2 millones Y le hacen lo mismo Y damos gracias A que Pegasus Ahora mismo Es el más fiable De todos los equipos Sé que puede hacer los nodos Con menor Con menor nivel Porque si que verá Que anteriormente Vyfrost con 800k Hacía la anterior invasión La que ahora es primer ataque Pero esta nueva Ya no puede Ya no se en que gastar los puntos Putos vídeos Del Del One Punch Man Mil cortos Uno al día Voy a meter Hoy no Porque no me da tiempo Hacerlos Pero mañana He hecho la mañana en eso Vale La cual secundaria Ha jugado Y esta que le pasa Ah Que esto es la griega Uy Espérate un segundo Un formatín Me ha puesto algo por acá Play Uy El embar Uy 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 Vale Hoy nos contarán Cuando podemos hablar De los personajes nuevos Vale 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 Hemos terminado esto Vale Me están presentando Algunas cosas Pero esto No se en que coño Me han dicho algo Que no se en que coño Se refieren Vale Vale Ya se Vale Ya se Lo que están hablando Pensé que hablan De personajes nuevos Y no Estaba hablando De únicos Vale De los únicos De los personajes Vale Lo que pasa es que No se está entendiendo Y no se como se entera El tema de los únicos Ah Debe ser Porque no se están Los personajes De la teoría 18 como a mi Confiamos en ti Canek Gracias Vamos a darle Entonces Cañísima Vamos a darle Con todo Con todo Toto Yo creo que tenemos Claro los equipos Con los que tira esto Entonces Vamos a ir directamente Con el Darkhold ¿Dónde está Darkhold? Aquí Perfecto Mira Con atacante Todos A gusto A mí Mi Pegasus De un millón A veces palman El mío Que tiene un millón Lo que habéis visto Un millón 300 Creo que es También palman Desde en cuando En el segundo nodo Sobre todo Yo esperaba Que los mutantes Tiraran los nodos Así de bien Ya Yo también lo esperaba Y ha sido Una Una putada La verdad Que no lo habían hecho Hostia Tiene que admitir Que Apocalipsis Chicos Se me ha olvidado Estamos hablando De eso Y se me ha pirado Totalmente Totalmente Básica Se me ha olvidado Chicos Totalmente Vale Aquí Vamos a ver Si le podemos Meter algo Creo que Photon Sería mejor Casi que Ghost Rider ¿Verdad? Bien Lástima No haber podido Gastar El Ataque De Doctor Strange Bueno Hablo que a la bruja No está mal Creo que One lo dispelee Ahora ya no lo vais Pelear nunca Ya ha muerto Putadón ese Que me maten al healer Y me maten al tanque Justo después Otro putada grande Vale chicos Hemos perdido el Grisol Por no meter Apocalipsis Por no meter A puta Apocalipsis Es que fíjate Me lo están destruyendo Uno tras otro Me cago en mi puta vida Tío Pensé que iban más sobrados Perdona Es que no se puede Estar hablando Tío No se puede estar hablando Joder Hola Geyser ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien ¿no? También pasa una cosa Puedo cancelar Cancelamos la apuesta Ahí ya está Cancelamos la apuesta No pasa nada La cancelamos Ya está Volvemos a empezar Qué cagada chicos Qué cagada Esto pasa porque No me estéis apoyando Confiáis Pero confiáis ciegamente No apoyáis No Cane Es que no te has puesto Apocalipsis Cabrón Modifícalo Has tenido la pantalla Del Dark Hollow Un minuto Y no te hemos dicho nada No quiero culparos Pero os culpo de todo Confiabais Pues La pasa es que no confiéis Cabrón Ayudad un poco más No os fieis Sois vuestras culpas Oye Putada lo de Strange Que parece que no Pero pegan como un camión Y que encima peguen Los dos al mismo Cuatro en Focus Al mismo tío Hostia Reventada buena Ahí me he comido Una asistencia No sé por qué La puta es que me voy a comer Un par de golpes más Como ese Bueno Bien 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 Ahí se ha cargado a uno Lástima La puta ahora La puta es que nos perdió A la gata Que me venía bien Para stunear a Ghost Rider La verdad Eso es un poco putada Se te ha matado a la gata No Ha habido suerte Por desgracia Ah Strange No me hagas eso tío Que lo tenías hecho Cabrón Y este tío Lleva con la ceguera Diez años No se la va a quitar en la vida Aunque cada vez que se hace Un contraataque Se la tendrá que quitar Pero Pero no Es que si se lleva Apocalipsis Es lo que hace que gane Sí o sí tío Y está porque se ha muerto Me cago en la puta De oro Es que parece que Que le ha metido En las garras Diamantes A la A la puñetera gata Que un golpe Mata a la gente Se han pasado Tres pueblos Eh El tío este no los tiene Ni el 100 Pero más de uno Se han muerto Con mirarlos Tío Bueno Pues nada Veremos Si se ha estampado Podemos tener una posibilidad Pero ya la cosa Pinta muy mal Porque tiene un scroll El ataque Y lo va a utilizar Contra mi scroll Con lo cual Él no va a fallar En la sala 1 Salvo que sea manco Que puede ser Pero no lo creo Entonces Puede que esa cagada Nos haya costado ya El crisol Muy probablemente Es Very probable Vale Regalitos Para ese lado Regalitos Para ese lado No se morirá Ese no? Pero que ha estado bien Hay que matarlo Hay que matarla Porque si no Nos puede joder Ahí estás Jodido Fulk A ver Si sobrevivimos A esto Sobrevivimos Bien Tiritos A Hulk Golpecito Y hasta luego Rojo Un poquito Se lo vais a pelear Todo Pero bueno Todo Pesó que lo mataba Lástima Ah bien Se ha muerto Se ha muerto igual Vale Bien A mi se me va mal El crisol Geyser Es que tú ni lo juegas Cabrón Estoy seguro Que es que ni lo juegas Hasta que llegue El battle wall Este es el mejor Modo de juego Que hay Hombre Vale Vamos a tirarle Aquí los seis Siniestros Que ya hemos comentado Tiene un Rondador Pequeñito Con lo cual Está bien Este equipo Cuando coño Lo hice Yo creo que todavía No había salido Alguna cosa Voy a borrarlo Porque no lo uso nunca Está rayando Verlo ahí Mejor modo de juego Pero es el más difícil Si eso también El tema estratégico Es clave Aquí está perfecto Esto es lo que no hay que hacer Poner en los mismos tres A Gambito Forja Y Nightcrawler Que son los tres importantes Eso no hay que hacerlo Hay que poner Hay que separarlos Que estén en los contrarios Porque ahora puedo atacar Con mi Con mi Buitre Y joderle Y joderle bien De hecho ahora el bloqueo Se lo voy a meter A este señor Para que no pueda Resultarme a nadie En la puta vida Aunque mueran ahora Aunque le llegue el turno Por matar a A ese tío Vamos a bloquear Aquí Esto creo que bloquea a todos Pueden cegueritas Que siempre están Muy 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 bien Las señoras Vale No me preocupa ya Lo que pase ahí Vamos a intentar Ir a por Forja Aunque Los golpes de misterio No hacen absolutamente nada Pero bueno Ahora voy a ser dispeleado Esto Duende Macho La La de sigilo Energía para todos Y a pegar Y a pegar un buen Zurriegazo Ahora Este 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 va a matar Alguien A dos Bien 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 Le llega el turno A Forja Que lo perderá Porque tiene bloqueo De habilidades Y tiene trauma Perfect Se murió con el duende Matamos al cíclope Porque el otro Está escondido Con una rata Miserable Pues no No lo hemos matado Bueno Bien Ahora si duende Ahora si Coño Golpetito Y ahora Tres al Especial Del duende Buenísimo Con eso acabamos Mejor modo Son los saltos Por eso siempre Hay eventos Con esos Claro Es una clave Es cierto Que es el modo Más excitante Divertido Excilerante Que hay en algunos Pero bueno ¿Es mejor llevar Al buitre Que al lagarto? No Es peor A priori Llevar al buitre Pero yo el lagarto No lo tengo subido todavía De hecho A ver Lo sub sería llevar Los seis superiores Quitando quizás Al spader slayer Y metiendo al buitre Es lo que suele hacer la gente Pero realmente Lo mejor es que estuvieran El buitre Y el lagarto Al mismo tiempo Lo que pasa es que Aún no me da tiempo A subir al lagarto Me he centrado En los equipos De incursiones Cuando acabe con ellos Subiría al lagarto Pero a ver si me dejan A ver si los equipos De próximo parche Son de guerra O grisol Bueno, si no hay grisol No Pero son de guerra A lo mejor puedo Esquipearlo A lo mejor Digo a lo mejor Porque luego a lo mejor Te lo piden Para el siguiente legendario Son así esta gente Vamos aquí con Nuestros amiguísimos Ahí con Weaver Era este No le gustaba yo Muy bien Voy a poner atacante Es que no sé Si me va a fallar Pero Por hacerlo Doble drenaje Es que a lo mejor Son muchos Atacantes ¿Qué pasa Daddy? ¿Cómo andamos? ¿Cómo haces para que te salga bien Ese ataque? ¿A qué te refieres Sergio? ¿Qué ataque? ¿El que acabo de hacer con los X-Men? ¿O cuál? Pues Has visto el orden Que he seguido De matar a X personajes Primero Creo que primero Siempre hay que matar A Forja Y a Nightcrawler Los primeros Y luego después Ya matas al resto En orden Este no sé si va a salir Porque tiene un Quicksiller Muy tocho Tengo mis dudas De hecho lo mismo Mejor quitar a Doom Metra Nova Creo que sí lo voy a hacer Con el que eso Me sale gente Con menos poder de colección Con equipos Que me sacan 500k de poder Claro pero Porque son gente Que a lo mejor No tiene subidor Basura antigua Como puedas tener Tu subida Entonces por eso Tienen menos poder de colección Pues lo has visto Sergio Tío Súbetelos Porque están bien Si no quieres subirte otros A ver Los 6 superhéroes Tal cual van a ir bien Van a funcionar bien Vale Y ahora quién Costión Vale Vale Un millón y tres cuartos De barrera Hostia Voy a tirar esto Le llevo incursor Vale Pues así Tal cual No suele hacer Grande cosa Al final La fuerza no va Sobre el papel Parecía la hostia Y luego no fue para tanto La verdad Uy Salvaguardia me ha jodido Bastante Me ha jodido Pero bastante Me ha jodido Bastante Esa fuerza Tiene que haber Ah Claro Ha sido culpa mía Tiene que haber Stuneado a Wong Tiene que haber Stuneado a Wong Ha sido culpa mía Lo he jugado mal Lo he jugado mal Claro Es que si no controlas a Wong Ya estoy aquí bloqueado Chicos Putadón Putadón Porque voy a estar Controlando al resto Y si no los controlas Es que Darkhold Es muy difícil de matar La puta La gorda La verdad Pues no sepas Que curarse Y ponerse puta Barrera Perdimos a A Emma Vamos a perder a 2029 Ahora Joder Y esto es solo una puta vida Que has usado mal Es que es tan clave A veces Seguir bien el orden Es que hay perdido a otro Y estos tres ya no se lo van a poder hacer Porque van a estar controlados Bloqueados Y tal Esto es todo por no haber Stuneado a Wong Tío Es todo por eso Putadón ¿Reto a subir a Pisteria y Buitre? Si Yo lo recomiendo Si tienes recursos para hacerlo Porque te va a rentar De cara sacar varios legendarios Incluida la gata Bien ahí Omega Para eso valió el atacante La verdad Este se va a morir Gilipollas Tiene la fuerza nova Y es que la fuerza nova No cura lo suficiente Tiene que curar muchísimo más Para que rentara Y Omega Tiene que caer Ha sido un fallo mío Tirar el ulti Cuando tenían salvaguardia Pero bueno El primer El principal fallo Ha sido Porque lo habría tirado ahora Que no la tienen Y los habría reventado Pero ahí me ha jodido No Va a salir Va a salir Va a salir para tirarlo mejor Porque Es que me ha fallado eso Tío Putada Es que este es tricky Este combate Justo ahora Me conviene subir El duende clásico El duende clásico A esta hora O ya paso De él Digo Porque apenas lo saqué A ver El duende clásico Te va a valer Porque es uno de los seis Siniestros tochos Entonces Es un buen Es un buen personaje Todos los legendarios Siempre súbelos Porque todos son buenos Aunque no subas el equipo Súbelo Porque Como personaje Va a mejorar Cualquier equipo Y tiene habilidades Muy tochas ¿Con qué tiraría Superior 6? Con otro superior 6 A lo mejor Algo de velocidad Para ir tu primero Algo de un Kang O meter algo más tocho Como un Apocalipsis O un Doom Un Dormammu Para potenciarlos Bueno Quizá Doom O sea Dormammu no Porque el tema De De las resurrecciones No No hagas lo mismo De antes Hostias Si me lo resiste Estaban por el culo Que soy cabrón Hijo de la gran Es que si me lo resiste Puto no va de mierda Tío No pero puedo Mejor meter el bloqueo Vale El bloqueo Vale Dios Dios te bendiga Omega Dios te bendiga Inútil de Nova Vamos a matar A Quicksilver Ahí Mata por culo Ya está Cambia el plantel En cuanto Bloqueas a Wong Y no puedo hacerte La provocación Se nota Bastante Cambia bastante El forma Tiene Ahí está Tiene que matarla Vamos a bloquearla Porque no quiero Que les cure Y a Wong Seguramente No la habría resistido Vale Ahora con Vale Bien lo he aguantado No 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 jodáis Omega Lo he intentado Me ha metido todo Omega Para que me lo resistan A Wong Otra vez Vale Entro de puta madre Voy a bloquear ahora No deis a la guardia Ya Ahora si Buena hostia Buena hostia Buena hostia Y ahora rematamos Con la fuerza Nova Hostia Igual que antes El combate No se ha notado La diferencia Ni nada Me cago en 10 Ostras Como ha cambiado La película Y todo por Controlar a Wong Tío Es que era La puta clave Y nos ha fallado Nova Para eso Nova Me fío menos de él Nova ha tenido Omega Ahí Incluso un atacante Se lo ha metido Que le podía haber fallado Porque no estaba En hostigador Pero bueno Así es como De llegar a salir El primer try Fallo mío No he jugado mal Vamos a tirarlo Maestro de mal A estos cabrones A este le quitamos Que es inútil Vamos a meter a Mamu Porque yo creo que Eternos Con Quicksilver Y Kestrel Se carga A lo que queda Esto es incursora Y el resto Vamos a dejar Los atacantes Voy a dejar esta incursora Por si acaso No se Hay que matar rápido A Rescue En la sala 4 Están los HDP ¿Quiénes son los HDP? A ver El bloqueo Se voy a intentar Meter a este A ver si le entra Vale Le entró el bloqueo Voy a intentar Meterle A este También Otro Una alteración Vale Bien No se lo habéis peleado Que cabrón De mierda Vale A por qué Estrell Bloqueado Bien Pues bueno Seguimos con Rescue ¿Qué le vamos a hacer? Todo esto Te lo voy a robar Ahí está Cade tranquilo No te voy a matar Tranquilo No te voy a matar No te voy a matar No te voy a matar Tranquilo El stun El stun se reza En Parque Estrell Otra vez Ay no le ha entrado El puto trauma Chicos Qué putada A ver A tu magia Bien Bien Ya está muerto Vale Vamos a stunear A este Más que nada Para quien no ha ganado En su turno Si no habría Stune matado A esta Pero bueno Se ha perdido El turno Y seguimos A la Conquest Una básica Lo creo mejor Una Dos Y tres Casi Vale Muerta Y listo Yo me partizo Mamu Como maestro Del mal Completo Lo tiro Sin esfuerzo Ya Daddy Pero no he querido Arriesgar Porque ayer Palmamos Por esto Ayer Palmamos Por los Putos Pegasus No he querido No he querido Arriesgar Y hoy Dentro del KB Tengo Bastantes Cosas Tengo O sea No hay Todor Mamu Para tirar Yo creo Que no hay Todor Mamu Para tirar Esto Creo Eh A lo mejor Tiene que dejar Nick Fury No se quitar Electro Es que Electro Mete muy fuerte Mete a Val O Fury Para potenciarles A todos Ahora al principio Vamos a ir así Vamos a ir así Si hay truco Es matar al Chucho Rápido Y creo que Si controlo Bien a A A Korg Para que no haga provocación Puedo matar al Chucho Y a Thor Lo más rápido posible A Novak Hay que ignorarle Por desgracia No puedo bloquear ahí Pues bloqueo acá Vale Bien Ha entrado Esto me viene muy bien Para convertir La inmunidad del Chucho Bien Esto es putada Quería haberlo controlado Con Quicksilver No me ha dado tiempo Vale Dos muertos Bien Va muy bien El try Vale Primero le vamos a quitar Esto a este señor No Lo matéis Luego vuelve Y matamos al Chucho Está hecho Está hechísimo Hombre Hasta luego Un regalito por ahí Y otro regalito Por allá Pam 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 Listo Easy Easy mode Si de hecho Yo creo que es un error Poner a los Pegasus En defensa A ver Son buena defensa Pero creo que a mi En ataque me gustan mucho De hecho Tenía yo los míos Creo también Para defender O no No, no los tengo Para defender Y a lo mejor No sería mala idea Quitar a los Es que la semilla Es tontería Ponerla ya un día Porque no aguanta No la defensiva Es la semilla Me voy a quitar La semilla Y meter estos aquí Y en vez de la semilla Meter a Pegasus A lo mejor Ya, si los tenía En la sala 4 antes Pero ahora Los voy a cambiar De hecho Casi nunca utilizo Bifrost Puedo poner Bifrost En defensa Para seguir teniendo A los otros Ahí lo de en ataque Tiene sigilo Los personajes Con sigilo Tiene 20 Esto podría estar bien Así mismo Kani pude matar A las 6 superiores Pero te sorprendidas ¿Con qué? Coméntame Coméntame, Carlius ¿Con qué? Hemos ganado Chicos Increíble Pero cierto Mira, mira, mira Mira, mira, mira 20 puntitos De mierda Y eso que ha tenido Dos estampadas Él ha tenido 3 O 2 Y han sido peor Que las mías A ver Estas son las mías Que hemos tirado Aquí el Darkhold Y le hemos cagado ¿Qué ha hecho él? Pues me ha intentado Tirar superiores 6 A un Skrull Y se los ha comido Y después Lo ha vuelto a intentar ¿Qué había quitado? ¿Ha cambiado algo? Ha cambiado el orden Nada más Ah Que no había atacado Con Skrull La otra vez Ha metido Skrull Apocalipsis Y 6 superiores Y la ha tirado Por los pelos Es que Hijo mío Esta sala 1 Es jodida Karen la semilla Con Apocalipsis Esa casillas inmortal Si están tochos Yo perdió un Crisor Por no poderlos tirar En 3 intentos Ya Es complicado Porque te quitan Las asistencias En sala Vale ¿Con qué pasa Estampado? Bifrost Ha tirado la Infinity Watch Pero ha perdido Un millón de turnos Mirad Mirad la cantidad 7 turnos que ha perdido Esta la ha tirado En menos turnos Pero eso ha sido en 12 Nuevos Guerreros Contra Gamma Vale Eso es normal 18 Maestros del Mal Ha fallado Contra los X-Men Y después Los ha vuelto a tirar Con Dormammu Con Dormammu Y así los ha tirado Segunda estampada Y tercera estampada ¿Dónde ha sido? Ah no ha habido más Pero ya han sido peores Que las mías Porque mira 19 puntos 25 21 18 12 Este le ha matado 16 19 Y los míos El 19 Y yo 20 Ahí ya le he rascado Un punto Yo 21 El 25 El más rascado Hay 4 23 A 21 Aquí le he rascado Yo Un par 19 Míos A 18 Le he rascado Otro yo 17 A 12 Ahí le he rascado 5 23 A 16 Que ha perdido Muchos Al final Pues todo La diferencia De 20 puntos Bueno chicos Ha ganado el sí No lo esperábamos Pensaba que con dos estampadas Me había muerto Así que hoy gana el sí Hoy gana el sí Como la gente del sí Los que no tuvieron fe Como jefesito y geyser Pues chuparos esa Pringados Y listo Y listo Vamos a dimensión Oscurecida Nada jefesito A ahorrar A ahorrar Tú piensas que Que no lo has perdido Lo has redistribuido Entre todos los fieles Del sí Que ahora ellos Pueden pedir revisiones Pedirse algún vídeo Un short Batir los seis superiores Con Wilber 2099 Quicksilver Kestrel Y Gela Bueno pues no está mal Buen Buen equipillo Carlius Está bien Vamos a acabar el nodito Que ahora nos queda poco Para tener el Skrull grandote De hecho ahora Tengo que reclamar La energía Lo que hemos dicho antes Que no se me olvide Me estoy convirtiendo En el nuevo Dark Jorge Que paga Que paga Las predicciones De verdad que Que Dark Jorge Le hemos perdido No sé dónde estará Estará currando mucho O habrá dejado el juego Vamos a ver Hace tiempo Hace tiempo Que no comenta Ni entra Ni se le ve Pero bueno Todos tenemos rachitas Así en la vida Es normal Vamos a ver Pa, pa Hostia Que cabrona Pensé que no lo tenía Por eso tirado Lo de Kraven Pensé que ya lo había Gastado La cabrita ¿Hablaste de los nuevos personajes Quien es quien? Si Lo hemos estado hablando Largo y tendido Al principio del directo Es que lo hemos abierto Y pronto Se le va a meter El bloqueo Antes No se le va a meter Ahora Se le va a meter A surfer Por si acaso Hace cosas Como me maten Estos Es que no les estoy bajando La vida No les estoy bajando La vida Es que mira Que van a enseñar Si como se Dispelea entera La hija de Satán Es que lo mismo Tengo que ir a por los demás Y dejarla para el final Míralas Como van a por los heridos Vamos a matar a Magic Bien Un más golpe Que raro Si quiero terminar Electro Que cabrón Ya tocaba El problema Es que se curan Más de lo que De lo que hacen Hay que meterles mucho Porque como si estáis peleando Todo el rato El muy cabrón Cuesta matarle Ahora me voy a devolver Todo a Miss Marvel Y se ha curado Un 30% No se ha curado poco Se ha curado un 30% Y le va a llegar El turno ya otra vez Es que He atacado con un personaje Y ya le ha llegado El turno Y ya se ha curado La mitad de la puta vida Que asco de personaje Porque eso Lo vimos nosotros Durante la primera semana Pero es que ya se le ha pasado El efecto Las ganas de no tirarle nada Al cabrón Para que se lo devuelva todo Que no acabo No acabo el nodo Contra 4 Que quedaban Mátalo ya Sin cada turno Se regenera un huevo Desgraciado Mátalo Osrider Mátalo Bien Vale Entre los 3 A lo mejor Consigo matar a Cersei Venga Que tal El pase Con rondador Escuché que subieron Las Las recompensas Si 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 Esto 8 se pase Merece la pena Tiene unos cuantos De rondador Pero tiene mucho oro Muchos módulos Yo creo que si merece la pena Yo no lo voy a comprar Porque ahora mismo Pues Prefiero hacer mucho gasto En casa Pero Pero me parece De lo mejorcito Que ha salido Últimamente Estaría muerta Estaría muerta Matarla Tu misma Marvel Que no hay nada Más lamentable Pam Si Yo de momento Carly Estoy en Gasto mínimo El necesario Salvo que sea Un ofertón De esos De 20.000 Orbes de Armeria Por 20 euros Pues hombre Eso a lo mejor Me lo pienso Pero Salvo que sea Algo así Ya ha jugado Con legendarios Es que no me quiero Terminar esto hoy Chicos Porque Si no No vamos a jugar A One Punch Man Y quiero jugarlo Un poquito Antes de Antes de empezar ¿Vale? Así que vamos a dejar En Marvel's Strike Force Ya por hoy Voy a reclamar La energía Y eso Antes de salir Pero quiero probar El jueguito Quiero probar El jueguito Que lo he jugado Un poco antes Off stream Pero Pero muy poco Quería jugarlo Un poco Con vosotros A ver si nos mola Y si puede ser Un buen juego secundario Ay no Esto se me olvida Que tengo que ir A la Al isótopo Campaign Vale Este no está Este no está Y esta es la que nos falta Vale Pues ya está Pues ya con esto Están los 6 nodos ¿No? Si Si Y si Vale Ya tengo todos los nodos Ya hechos Vale Perfecto Lo quiero comprar Lo que quiero comprar Por los sorbes De católica 18 Para subir El último legendario Que me falta Pues mira Solo tienes que mirar esto El último de todos 80 putos orbes Hay 1060 miniónicos Que eso Entre 6 Tienes como Casi 30 de cada No está mal Es medio personaje Normal Medio personaje De cada tipo Está muy bien Y eso es solo esa Luego El resto del pase Tenía más Más sorbes todavía O sea Va muy Muy Pero que muy bien Vale Pues Listo Está Esto hecho Ha empezado la guerra Pero nos la vamos a fumar Hoy chicos Hoy nos vamos a fumar La guerrita Vamos al Al lío Vale Vamos a quitar la info Cambiamos eso por ahí Y listo Cambiado eso Vamos a cambiar La escena Voy arrancando El jueguito Voy a cambiar Esto acá Porque si no No os voy a leer Vamos a ir cambiando La escena La escena es esta Pero vamos a cambiar El blue tag Ahí ya suena El volumenazo Tengo que ver Cómo lo puedo tocar Ahí Tengo que ver Cómo puedo tocar El volumen Para que no No sube tantísimo Bueno Supongo que lo podría tocar acá Pero bueno Luego una vez que Vamos a jugar Ya no Como que no consume Tantísimos No suena tanto Básicamente Se match eterno Llega al nivel 96 Yo aún no he llegado Pilatosky Yo aún no he llegado De hecho Estoy en nivel 95 todavía Llevo 2 tercios Si llega Pero tú ¿Cuántos núcleos Estás metiendo Pilatosky? ¿Muchos o qué? Ah por cierto De esto No lo he comentado De esto hay drops ¿Vale? Para los que vayáis a jugar Hay drops ¿Vale? Que significa que Os dan cositas Por verme jugar El juego De hecho Creo que lo tengo que poner También en Twitch A ver un segundo Esto no se pone En algún lado Etiquetas ¿No? Ah ya está puesto Los drops Voy a quitar esto Voy a poner One punch Ahí está Listo Aquí estáis El tío martillos El tío martillos Un héroe Pues eso A la altura De superman Es un tío Tochísimo Ya lo estáis viendo Y Ah tenía que cambiar De personaje Esto sí De modo Solo tengo Estos tres Que son los Con los que empiezas Y ahora Hablas con la chiquilla Y ya está Ah ya que tenía aquí Vale Voy a hablar con esta Yo voy despacio Me gasto 4 caras 5 de energía Y ya está Con prisas Entiendo que te refieres Sí Yo igual De momento estoy sin prisas Esto se puede Así para Esto estoy como en tutorial Antes todavía Ni siquiera del re-roll Se ve bien Se ve bien la escena ¿Verdad? Ha quedado chula Vale Vamos a poner el nombre Supongo Aquí es el nombre De héroe Nombre de cuenta No sé Después de esto Tendré Depende Depende como vaya El drop De los personajes Vale No me piden Que lo cambie Perfecto Nadie me ha robado El nombre O te dejan Ponerle que te salga Las pelotas Está bien Vamos a pegarnos Ahora con los Con el que todo A ver Por acá No me piden No me piden No me piden No me piden Entonces hay que darle Ahí Y sale El enemigo Vale Participar en la acción Esto es la energía Y aquí vamos poniendo Los personajes Vale Pues listo Lo que tú digas En el enemigo Y ahora añadimos Aquí Al que falta El pringado De la maza Y nos quedará Un cuarto Cuando nos lo ven Pasé un juego de PC Yo creo No debería De encargar tantísimo Pero bueno También puede ser Porque tengo abierto Tres instancias Ahora mismo De De BlueStacks Y todo esto Vamos a ir cerrándolas De hecho Uy Están ya pegándose Ataque esto Y no Ataque esto Y no Ataque esto Y no Si Ataque esto Hay Ahí, a todos los guardias y a la desplazada de base. Vamos con toco. Quedo, 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 quedo. Me la he caído entera. Ya, el mercado ya se espalda. A ver. Ahorita. ¿Qué? ¿Puedes ir a la derecha? ¡Bien, a la derecha! Listo, listo, no estaba leyendo, ahora ya está. Esto es un poco así, así, ¿no? A ver, lo voy a tocar así para verlos. Ah, lo he cerrado sin querer. Sí tiene pinta, ¿verdad? Sí, he cerrado sin querer. Con todo este rollo el chat, pues nos leía. Lo he cerrado sin querer. A mí está comiendo me va, así que no creo que lo juegue. Bueno, yo lo probaré un poquito. Sí, verá que será así va a requerir bastante tiempo. Pero bueno, todo es probarlo. Yo creo que unos días sí que le daré al juego, lo probaré un poquito. Hola, este juego de mi celu pesa como si fuera de PS5. Es que ya todos los juegos son muy, muy pesados, cífer. Yo no he encontrado ningún juego ya que sea, digamos, poco pesado. Porque probé el Dragonair, probé el... El Watcher quizás sea lo menos pesado que hay, ¿eh? Pero el resto suelen ser pesados. De hecho, por ejemplo, hasta el Pokémon en el que tuve que desinstalarlo y volver a instalarlo porque había acumulado como 12 gigas. Y yo, ¿dónde vas? Gracias. Y este ya de inicio en un juego. Son 8 gigas en el móvil. No, no. Sí. Nada, lo probaremos. A ver qué tal una semanita. A ver qué tal. Un poco como dice con el Black Clover, ¿no? Un par de semanas jugarlo, por lo menos, para ver qué tal es. El juego de cuñazo solo lo instalé, pero no lo he abierto. Lo tengo que instalar ya por la noche. Dale, caña, Heiser, tío. Mejorar. Venga, vamos a darle ahí. Probablemente subir los personajes de nivel, ¿no? Vale. Hay que darle aquí. Vale. Level Up. Level Up. Vale. Hay que darle módulos de entrenamiento. Y ya se supongo aquí cuando termine. Ah, no. Estos son los diferentes tipos de maneras de subir, ¿vale? ¿Y ahora? ¿Ya está? ¿Ya está subida? Sí, ¿no? Vale. Entonces hay que hacer lo mismo con los demás. Si tuviera. Claro, pero ya no tengo más. Vale. Vale, pues volvemos. Volvemos. Está muy fuerte el sonido del juego. No se te escucha. Vale, yo no lo escuchaba tan fuerte. Pues un segundo. Eso sí lo puedo tocar, me parece. ¿Dónde era? Escape aquí. ¿Dónde estaba la...? Aquí ya confío. Ah, coño. Aquí me dejan cambiar la de la imagen. No es mal. O sea, yo no quería en pantalla completa. Vale. Esto sí lo tengo que tocar para... Es que no quiero que me ocupe toda la pantalla. Quiero seguir leyendo. Entonces voy a hacerlo... Voy a tocar... Voy a tocar la escena. De hecho ya se ha ido a la escena un poco a tomar por culo porque no está a pantalla completa. Ah, no sé por qué se ha ido a la mierda. Igualmente. Yo no la veo aquí en Bluestacks. Qué cosa más rara. Bueno, pues le voy a quitar la pantalla completa. Lo bajo la resolución un poquito. 600 por 900. No, más aún. Un segundito, ¿eh? Lo toco. 1.280 por tal. Venga, así ya puede estar mejor. No, aún así lo quiero más pequeño. Hostia, la mínima. Bueno, es la mínima esta y no crees que está mínima. ¿Por qué no me la está encontrando? No. ¿Dónde está Bluestacks aquí? No me la está localizando. Ahora ya sí. Claro, supongo que cambia. Cambia en ese momento. Vale. El tema de sonido me habías dicho. Sí, el volumen está un poquito alto. La verdad. Vamos a bajarlo todo un poco. Ahora ya mejor, espero. Espero que ya mejor. Pues cuando salga de King Arthur te ibas a cargar el tamaño que imagino que tendrá. Sí, sí, sí. Lo sé, Bison Boy, tío. He escuchado hablar de ese jueguito. De hecho, voy a mover a esto aquí para volver a leer el chat en la misma pantalla. Tiene que abrirme dos pantallas. Pero sí, ya tengo en cuenta el tema del King Arthur. A ver qué tal el jueguito. Hablaban bien de él en la beta. Pues es uno de los juegos tochos para móvil que saldrá este año. Así que lo probaremos. Un juego de fantasía y tal. Quiero jugar por lo menos hasta que lleguemos a la parte del Red Roll. Pero como he dicho antes, me quería pirar en media hora. Así que espero que nos dame mucho. Vale. Que luego los heroes tienen tipos, ¿no? Vale. Nos enteraremos de eso algún día. Vale. Creo que cuento el tipo del primero. Los cambios de hueco. Y ahora ya cuenta, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos a darle. Ah, y voy a tocar esto. Aquí. Para que lo veáis bien vosotros. Ahí. Más grandote. Ahí yo creo, ¿no? Ahí se ve mejor ya. Uy. Evasión. Algunos personajes tienen mecanismos de habilidad. Evasión o precisa de defensa. Se puede activar la evasión precisa. En el momento justo. Sí, estos son los tipos de personajes que no me gustan. Porque te obliga a tener que estar. Ay, me va a golpear. Entonces, tengo que estar pendiente de pegarle al botón de no sé qué. No sé cuánto. Para justo ese momento que me va a golpear. No sé qué. Este tío no golpea. Se lo está recibiendo. Ahora. Ahí. Vale. Contraataque y no sé qué y cuántos. Vale. Esto va aquí. Si me cambia de personaje. No, no. Los controla la máquina. Vale. Vale. Me voy a dar la herma. O sea, cómo repara esa chica cuando tiene esto. Contrao. Contrao de defensa. Y a darle. O sea, todas las habilidades. Vale. Vale. Very easy, ¿no? Se recargan muy rápido las habilidades Es una locura Es que van a mierda Es muy fácil este boss Yo me he visto los mangas y esta tía no me acuerdo de nada Debe salir como en un capitulo Por ahí suelto Ni me sonaba el personaje Yo lo que quiero ya es el que me den el reroll Quiero ver quien sale, si me sale un SSR O tengo que reiniciar la puta cuenta Sobre todo es lo primero que quiero mirar Me tengo que caer en el chat De esta... Aquí, a ver A ver si lo puedo mover un poquito Para ese lado Vale, ¿qué me contabas tú, señora? Recuerda al personaje disponible Interfaz de reclutación Venga, aquí ya llega el... El bueno Sale de fondo la chica esa Si no, pero ahora se ve, ¿no? Ahora sí que se está viendo El juego bien Vale, esto es lo que yo decía Hay que hacerlo de reclutar Que nos enseñan para reclutar la primera vez ¡Para Lanconchi! Para abajo Y creo que tiene que salir como dorado Para que sea un héroe SSR Tiene que ver como en dorado el suelo O algo así me habéis dicho He visto toques morados Con lo cual no va a salir dorado, ¿no? Buah, ni normal Es el azul Este a lo mejor es el prefijado El que te dan siempre el mismo, ¿no? Vale, pues me ha dado la misma tipa O es una habilidad Impression art Deja de tal Habilidad de arma ¿Es un arma? Sí, ¿no? No parece tal para el perfil de esta Pues paramos Parece una habilidad, sí, ¿verdad? Ya está No tenemos más cacharros Que yo sepa, ¿no? Si le damos al 10 No lo tenemos, ¿no? No tenemos nada Estamos secos Hasta que nos regalen Vale, que nos dan el arma El arma es a lo mejor también la dan siempre, ¿eh? Porque es mucha casualidad Que sea el personaje Que te acaban de dar Y casualmente toque Y ese momento equipar el arma Y tal Y es casualmente el arma de la tipa Vale, son armas pero dan habilidades Con lo cual al final da habilidades para el personaje Vale, que pesados sois, ¿eh? No tienes que ser tan brazos Vale, que puedes ir activando más habilidades Y ya está Activo todo lo que tú me digas Ahí está previa Puedes ver el combate Arma distintiva Deja que yo me ocupe Sí, déjame en paz un ratito Y esa sigue ¿Qué pasa? ¿Qué nos está contando? ¿Aquí se le da activar? ¿También me la da? Aún no posee esa arma distintiva Entonces, ¿por qué se ha puesto en rojo? Pues nada Ah, para que subiera experiencia Vale, subimos Pues listo Ah, pues se ha subido automáticamente Vale Pues listo, terminado ¿Qué me vais a contar ahora? Saltamos esto ya Que ya me da igual Ah, es que estoy ahí yo con todo el mundo Bien, bien Eh, tomar fotos Venga, bien Fotito Ahí, un poco Vamos a encuadrarla bien, ¿no? A ver Fotaco Está lista, Graham Oh, mierda Me la ha guardado Me la ha guardado de verdad Pensé que era coña Bueno, esas fotos eran gilipollas Una casa Yo quiero hacer La recompensa mejora a nivel de equipo Bla, bla, bla Vista previa de nivel para ingresar en el pfad Información a nivel de equipo Vale, vista previa de nivel Visiones, modos de juego Vale Si, obviamente Se van a reclamar mil cosas con un punto rojo Nos dan ahí cositas Nos tendrá que dar la moneda para hacer las mil invocaciones que quiero hacer yo Aquí tienes invocación de personajes Que es donde hemos estado antes Vale Lo acertó para novatos, chavales Historia principal, centro comercial, tal, tal, logros No jodas No jodas, no hagas eso con todos, hombre No saltes así Bueno, este ritmo No puede ser, ¿no? Tiene que ser un poco de otra manera A 50-50 No llegamos en la puta vida No me falta re-roll No me falta re-roll porque te regalan un Genos SSR Ya habéis, pero si me te regalan algún personaje más, ¿no? O sea, me refiero Que luego si te salga con una cosa un poco mejor Pues tienes más personajes de diferentes tipos ¿Esto qué? Es que hay uno gratis, ¿no? Vale, caña No sé lo que he comprado, pero mío es No sé... No sé... Pues ahora que seguí la historia ¿Sabes cuándo se hace...? ¿Cuándo te dan la invocación del SSR? ¿Se tarda mucho o queda...? O sea, ¿quedan todavía muchas pantallas? Todavía... Mira, de hecho aquí pone algo, ¿no? Del Genos Este es el Genos SSR O sea, no es haciendo una invocación Es... Simplemente completando unas misiones, ¿no? Cuando se terminen todas las misiones te lo regalan Y este... ¿Este es el bueno? ¿O no es el bueno? Creo que el de la camiseta era el malo Story Quest Pero Story Quest no es la misión de... Cancela, cancela A ver... Debo ver si hay paquetes gratuitos disponibles para reclamar Hombre, si todo eso es gratuito, dámelo siempre Pero es que para encontrarlo tienes que pasar por los que no son gratuitos ¿Este es gratuito? No, ¿no? Entonces nos pide una moneda... O sí Si nos pide cero ¿Vale? Bien Ya está ¿Y quién más? Voy a reclamar recompensa por nivel de equipo Bien Vale, listo Esta sí está bien Según he leído por ahí, los SR buenos son el Saitama, el droid de ese rubio y la ninja Sí El ninja es el ninja Es un... Sonic es un ninja Que yo sepa Aunque parece una niña pequeña, pero sí Pero sí, Saitama con pijama y... Y el ninja son de lo mejorcito Que yo... Según por lo que he escuchado Esto es energía, ¿no? Ya está, vale ¿Y aquí qué es esto? Que puede mejorar Que sí, que no tiene la mujer allá Se ha pesado El inventario Porque habrá cosas para gastar, ¿no? Y no... Y si no has gastado todavía ¡Gasta, gasta! Vale, vamos a darle a Justin ¿Era esto o no era esto? Voy a dar ciudad A Reconstruida Todo lo que voy a terminar para morir entre regiones Vale Esto es Si va A Posiblemente va a solucionar No hay que tener que ir andando hasta la puta ciudad Hostia, pues si todo esto es el mapa Va a ser tocho, ¿no? Vale, pues ahí vamos directamente No sé cómo tiene coleta y tal No he hecho la prueba de cocodrilo Dandy Eh... Hasta donde yo sé, era un tío, pero... Porque venía una aldea de ninjas y no sé qué historia Y son todos tíos, pero... Vamos a ver También te hará ganado 3SR Elegir entre el robot Silverfang Y el prisionero lindo lindo De ahí... Yo cogería a Silverfang Porque creo que cura Entonces, el que pueda curarse sería guapo Estás a punto de ir a la misión exclusiva de Lightning Max Cambiar de avatar de exploración a este personaje Brindar una experiencia de juego más inmersiva También puedes optar por cambiar solo durante el diálogo Y volver a avatar de exploración Sí, y cámbialo Así que vamos a ver ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué de cosa! La verdad es que está chulo, eh Está currado el aspecto de la ciudad y tal ¿Tú qué? ¿Vendes pan o qué haces? ¡Sí! ¿Qué es? ¡Sí! ¿Qué es? ¡Sí! Sino que son combates de Saitama o de lo que sea Para recordar el incidente de monstruos ocurrido en este momento Es como reír batallas, ¿no? Vale, entonces hay que mirar bien el tema del tipo de héroe Para poder darle con el que le gana, ¿vale? Perdido de su suelo, bla, bla, bla Derrota al subterráneo en quien en 4 minutos Ramos especiales en personas que comenzar el combate con 50% de vida Uf, duro, ¿no? Son como desafíos y tal Vale, vamos a darle A ver, en principio son las exámenes de tutoriales, debería ser fácil, ¿no? Como me vas a explicar el tutorial otra vez, ¿eh? Es en serio Iros un poco a tomar por el culo Con el tema de De esto Pongo a esta la primera porque es de tipo Técnica débil, etcétera, etcétera Vale Ah, pero que solo me deja así con un héroe Fuck Yo lo veré y no puedo jugarlo, así que juego al antiguo No me preocupes, Julmaster, tío Que seguro que Que no pa' tanto A ver si es una putada que no puedo jugar a un juego A ver, esto que De 20 cacharros de vida Esta tía no tenía nada cosa ante eso A ver Tampoco es muy difícil escribirle Bueno, o sí Tampoco es un monstruo de mierda Al final Lo vas a creer, ¿eh? Todo esto, esto de aquí Es para ¿Curarme? Sí, vale Curarme Al, al, al 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 El final no ha quitado casi vida Era un meme Era un juego por turnos y tal El de los chivis, ¿no? Ya jugaremos algún año Ah, yo jugaré, como digo, a este durante un tiempecillo Porque siempre ayuda, ¿no? El crecimiento del canal secundario Luego veré el tiempo que quita a diario Si no, esas cosas ¿Por qué no te hice el ultimate? Porque soy manco, mi sonboy Porque tengo el teclado aquí que no veo ni las putas letras Le he ido dando Pero el E y el R No me están haciendo mucho caso Bueno, en principio no solía jugar más Perfecto Y ahora hay que ir por allá No hay que ir hablando un poco con la gente Y ya está Vale No voy a leerlo todo esto Es un coñazo Vale Esto se le da base a este botón Ahora corre ya un poquito Ahí va a leer el tipo de misión Se distingue por los diferentes colores Azules Son las secundarias Morados La biografía ¿Qué es la biografía? ¿Para qué las quieres? Se pueden cambiar las misiones En cualquier momento Aquí, vale Confirma que la interfaz Está en la pestaña de misiones aceptadas Bla, bla, bla Aceptado Vale Vale, elegir Claro, porque las disponibles Son las que hayan escogido Vale Sabrá que ir a hacer esta Porque será la misión del tipo este A nivel 4 solo por eso, vale Hola a todos Aquí Arzut tiene una pinta increíble Sí, sí, sí Tiene buena pinta Pero todavía no sale, ¿no? ¿Sabes cuándo sale, Wario? ¿Sabes la fecha? Porque sí que salía este año Pero no Creo que todavía no tiene fecha, ¿no? Sí, en la beta Se fue sin pagar el tío El martillo Qué rancio, tío Tiene que poner un profesional Que cobrará su sueldo y tal Y se va sin pagar Tacho, lo juego también se ha suscrito hace mucho Pues Hay que darle cañísima, tío Hay que darle cañísima No, no Si, está hablando mierda El tío este ¿Estás así para compensar los errores de la comida no pagada? ¿Entonces qué está pagando? No comís sin pagar Hijo puta Ah Si no he venido en todo el día a este restaurante de Udon Ustedes están equivocados ¿Qué? No mientes que lo has hecho tú mismo Aunque apoyo que no hayas tomado la ventaja Si ni siquiera admites haber ido a una tienda de fideos Empieza a cuestionar No miente Puedo dar fe de eso ¿De verdad piensan que los errores necesitamos salir corriendo sin pagar lo que comemos? ¿No estabas haciendo selfies con tus fans en la calle? ¿Haciendo fotos con los fans en la calle? ¿De qué hablas? Estaba en el restaurante de Udonald ¿Qué? Lo siguiente aquí dice que viene a Smile Es como que si hubiera varios ¿No? A ver, a ver Está gracioso, ¿no? Muy sencilla No pensé que iban a tener tantas cosas ahora para estos personajes sobrones Pensé que se iban a encargar un poco más de historias de los principales Pero Está curioso, ¿no? No sé Pone a finales de año, creo A finales de año 2024 Hostias, tío ¿Y cuánto se van a tirar en beta? Ocho años Porque ya llevan un año, yo creo En beta, ¿no? O sea, yo he visto vídeos en YouTube y tal Del King Arthur Y ya son viejos O sea, que tienen años y años Bueno, años y años Que tiene bastantes meses O sea, esperar a que saliera en primavera o algo así Si hay que esperar ahora Joder, 10 meses, tío Joder, 10 meses, tío Es una puta burrada Y trabajar los mismos modelos como enemigos No? No, 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 no Sí, es verdad que tampoco se han gastado mucho en los dobladores Dicen una frase y ya está Vale, hay que seguir por... ya Si me gusta la estrategia está en selección 4 en la Play Store Uff, todavía tengo... Tengo por jugar a Avengers, tengo por jugar a Minute Sans Tengo todavía juegos ahí pendientes Me va a ser el Spiderman ya, pero... Pero tengo todavía cositas El Alan Wake, pero quiero también jugar Ah, yo pensé que no se va a pegar con él y al final, ¿no? Bueno, sí, no puedo quitarlo Ah, sí, así, en plan rápido Yo lo tengo automático, eh, para que vaya rápido, pero... Hostia El otro sitio he mirado que ponía que estaba por determinar la fecha Pues... no me da muchas esperanzas el de King Arthur, macho Tenía buena pinta visualmente, pero... Pero sí que es verdad que si lo va a tardar tantísimo, tío A ver, que al final lo jugaremos, pero... Pero pensé que salía antes, ¿sabes? A ver, que por el camino salían saliendo otros juegos, ¿no? Igual que salió el de Black Clover, que casi ni me lo esperaba Pues por las mismas, ¿no? Saldrán otros jueguitos nuevos Este año Yo vi bastantes juegos que iban a salir De móvil y de consola, claro También habrá jueguitos de consola Que probar Pues nada, chiquets Eh, no parece que hayamos llegado al tema de... Al tema de las invocaciones Por desgracia Es una cosa que quería haber hecho hoy Disponible Tía, que de misiones secundarias Eh, vale Pues vamos a ir y a ver si... Si es la siguiente me queda un poco más Si todavía va a tardar más Eh... Los que habéis jugado a esto Aún quedan, ¿no? Para el tema de las invocaciones O no No te os preocupéis Que con el tiempo harán de todos los IPs Cosas similares Porque lo hicieron con el My Hero Academia Y este es muy parecido ¿Dónde tengo que ir? A Porter General Es por eso De Dragon Ball sacaban el Dokkan, ¿no? El Dokkan Battle S Que no sé cómo funciona Creo que es de cartas, ¿no? Pues entiendo que este podría ser... Algún día que sacan uno de este formato Mientras un estudio compre la IP Y lo pague No creo que haya problema A ver Sale esto Para adelantar un poco Lo más posible En plan no jugando con el móvil No He encargado las comisiones Disponible operadora ¿Me puedes llevar al tema de las invocaciones? Que es lo que nos interesa Compete el encargo Urgente 1-1 Comisión Esto es Esos mandarlos en misiones Seguramente, ¿no? O qué son Aceptar encargo Vale Una misión ¿Se puede poner más de uno? Sí, ¿no? Hay que poner siempre primero Al que tenga Sea del tipo bueno Invocación Mira tu correo Sin dará los tickets De la invocación Pues vamos a verlo Juego este combate En plan rápido Y ya está Me ha pensado ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué peña? ¿Que matáramos a 100 de estos? ¿O cuántos? No hay ganas de dar ¿O si te ha llegado a un 100 de combo? No sé O todos los que puedas matar en el tiempo Vale, no, se acabó Se acabó Hay que tanto ya dos minutos Digo Que no estás esto tanto Vale ¿Tiene dado todo el juego? Pues de momento no lo he encontrado De momento se ha roto Estos combates Parece que son de jugar Lo cual Pues para un juego Secundario No me viene bien Por el tiempo Se verá que puede ser un poco Puta Pero entiendo que con el tiempo Una vez que saque las tres estrellas O algo similar Se podrán pasar los Los estos Es que no hemos pasado Ni el tutorial Yo creo Después desafío Se desbloquea el modo Visión urgente Por el monstruo El trofeo Vale Esto es para encontrar materiales De algún tipo No, no, no Quiero volver a jugarlo No me jodas No, no me jodas No quiero volver a jugarlo No volverías a jugarlo Compriendo en carga de monstruo En cualquier tipo de monstruo No está hecho esto ya Aceptado Cancelar navegación Esto ya ha hecho, ¿no? No, pues debe ser que no Hostia, tío Que pesados son Ah, eso es lo que me faltaba Reclamarlo ahí, yo creo ¿Esta? No Sí, ¿no? Es que no quiero hacer eso No me obliga a ir para allá Pues sería raro que un juego de moed No tuviera auto Aquí hemos completado otra ¿Y qué has dicho? Que en el correo Tenía que haber cosas ¿Dónde está el puto correo? ¿Aquí? Logros Vista previa de nivel Tarjeta personal No Debe estar aquí en el inventario, ¿no? En el correo aquí No están ni a las Ah, mira, mira, mira Así que estaban Vale, aquí está el Saitama Y las invocaciones Esto Cupón de invocación Once Cupones Y aquí cinco más Esto es lo que Lo que era para invocar Opa Saitama Que viene en la entrevista De trabajo Cada vez que empieza el Madrid Ya, tío Quería hacer eso Las invocaciones Antes Creo que son estos Los tickets, ¿no? O sea, lo podemos hacer Yo creo Antes de irnos Esta es la invocación inicial Esto es de Paganini Y aquí Esta era, ¿no? Y tenemos 20 tickets Es esta la que tengo que hacer, ¿verdad? A las 60 invocaciones Te dan un SSR Pero no son No toco a las 60, ¿no? Solo tenemos 20 tickets Y yo tengo 20 Porque está jugando Y me han dado algunos A ver Del inventario Consumibles Tal ¿Esto qué coño es? Figuras Bla, bla, bla Logros Logros también me darán Algunos más Pero A las monedas Falta el botón De cogerlos todos Vale, pues ya parece Que se ha cogido todo Está previa Es que yo creo que ya está todo Así que Vamos a darle Vamos a darle Le tiramos 20 invocaciones Y ya está Si no hay más Pues vamos a ver Si no sale Saitama O Sonic Y listo Kalisto De hecho Lo raro es que esta chica No me salía Entre los personajes que había ¿No? Yo le di esta mañana Para grabar el vídeo Y aquí no me salía Esa chica No la vi Salía Sonic Salía Atomic Samurai Ah, estaba aquí Estaba aquí Mi ala Sí que estaba Sí que estaba Vale Pues vamos a darle En principio Quiero ver un momento Cómo son las estadísticas No hay Aquí detalles ¿No? Quiero ver las probabilidades Arma distintiva R No sé qué Ya, pero no viene La probabilidad De SK No Los personajes Del 0 con 3 De un personaje SR Es en serio Hostia que rancios son ¿No? Eh, vale En principio Pasan limitado Esto Uff Eso con 260 Que estas Se consiguen De ese Conseguir solo pagando ¿Verdad? Correcto Esta es la primera compra ¿Cuánto valen 260 de estas? 260 Son Hostia El juego caro Si quieres que tu primera compra Sea de 30 pavos Flipas ¿No? Solamente mola Sí Eso te da la razón Vale Vamos a darle 10 veces Vamos a ver que salimos Venga La pananquita Ay, 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 ay Vamos para allá Redubleita por ahí Señores Dame algo bueno Dame algo doradito Dame algo SR Algo que no sea una puta mierda Por favor Uy, solo he visto morado por ahí Chicos, solo he visto morado Ponte amarillo Me cago en tus muertos ¿Y quién es? ¿Quién nos toca? ¿Quién nos toca? Habilidad de este señor Vale Habilidad 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 ¿Sos son habilidades? Sí parece, ¿no? Y Hostia, el mustachio Que parecía que En todos los rankings Que he visto Era fucking mierda Era de lo peor del mundo Sí señor Vale Pues primeras 10 boletos Tirados a la basura Vamos con el siguiente Esto se ha venido Huela red roll Vámonos Si no se pone dorado Voy a hacer un red roll Que se va a cagar Vamos Otro borado de mierda Chicos Vamos a ver Que ha salido ¿Es el último de todos siempre? Sí parece, ¿no? Y es Smile man Oh Un repetido Encima Tenemos tres personajes Y sale repetido Uno de los que tenemos Pues sí Si eso pasa Obviamente El tema red roll Creo que se está Se está orquestando Efectivamente Y luego tendríamos Para hacer 10 invocaciones más Con monedas Ah no Todavía no puedo Porque me faltan monedas Para eso Pues fucking mierda Chicos Que voy a decir Obviamente esto No es bueno No es bueno Pero bueno Un ticket más Bueno Para el lío Que vamos a dejarla aquí Por hoy chicos Mañana Volveremos con stream Jugaremos un poquito más A esto Y a Marvel Street Force Y poco más chicos Muchas gracias por estar aquí Un día más Muchas gracias por los sub Los follows Los vitazos Todo Me piro A ver un poquito Un partidito Y os veo mañana ¿Vale? Así que muchas gracias Por estar aquí Voy a ver si puedo hacer Una raicita Que sabéis que me gusta Hacerlo siempre Si voy a ir haciendo esto Pues perfecto A ver quién está Está Not Human Está Alex Kaiser Ucmi Hostia que hay gente Jugando en español ¿No? Bueno pues vamos a hacer A este caso A Not Human ¿Vale? La raicita Porque le conocemos Un poquito más Y listo Listo que listo A ver si me lo coge Y os dejo Un poquito más De One Punch Y a ver si Os mola Os enseña algo Y me lo enseñáis Luego a mí ¿Vale? Nada más Muchas gracias Por estar aquí Otra vez más chicos Volvemos mañana ¿Vale? En cuanto cargue esto Así que nada chicos Muchas gracias por estar ahí Nos vemos mañana Atentos a Youtube A los dos canales Y nada Hasta mañana Hasta mañana Gracias por ver el video